Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, milagros. Lo hacemos en Nicaragua, donde el gobierno Daniel Ortega aseguró que su país avanza en la seguridad y la paz y agradeció las victorias alcanzadas en los últimos días en lo que se efectuó la llamada Operación Limpieza en Masaya, bastión de las revueltas populares. Precisamente la Policía Nacional prohibió este jueves el uso de armas para garantizar la protección durante la celebración del aniversario 39 de la Revolución Sandinista. Se conoció que a tres meses de protestas la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos contabiliza 351 víctimas mortales, cifra que estaría alcanzando el número de dos homicidios del año pasado en ese país. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso que buscaba declarar de forma anticipada como ineligible al expresidente Luis Inacio Lula da Silva, virtualmente inhabilitado, para participar en las presidenciales de octubre. La decisión argumenta que no se puede discutir legalmente la ilegalidad de aspirantes antes del periodo de registro de... En México, un sismo de magnitud 5.9 se registró este jueves a 13 kilómetros del suroeste de Oaxaca. El movimiento telúrico activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, lo que provocó desalojos en varios puntos de la capital por precaución. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas mortales. En Colombia, un sismo de magnitud 5.2 grados acudió esta madrugada al centro del país sin que se reportaran víctimas o daños materiales. El temblor tuvo su epicentro a 11 kilómetros del municipio de Colombia del departamento del Huila. El movimiento también se sintió en Bogotá y en los departamentos Tolima y Cundinamarca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la cumbre bilateral con su pareja estadounidense, Donald Trump, ha abierto el camino hacia cambios positivos en las relaciones entre ambas naciones. El mandatario ruso aseguró que los problemas acumulados por años no se arreglan en unas horas, por lo que llamó a tener una agenda positiva. Reiteró que la cita con Trump fue exitosa y condujo a acuerdos útiles. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, admitió que tras las dificultades económicas de los últimos meses, el crecimiento del país disminuirá, aunque aseguró que este se retomará el próximo año. El mandatario expresó que reducirá la inflación, sigue siendo una prioridad de su gestión y se mostró confiado en que estará la más baja de 10 puntos para el 2019. En Israel, el Parlamento aprobó la ley Estado-Nación que protege la identidad judía de ese país. La iniciativa, que obtuvo 62 votos a favor, 55 en contra, denomina a Israel como hogar nacional del pueblo judío. Reserva el derecho a su autodeterminación y deja al hebreo como única lengua oficial. En Australia, el primer ministro, Malcolm Turnbull, instó al Papa Francisco a destituir a Phil Wilson como arzobispo de Adelaida, tras ser condenado por encubrir abusos sexuales a menores. El religioso católico de mayor rango, sentenciado por este tipo de casos, anunció que apelará a la sentencia y que no dejará el cargo mientras el procedimiento siga abierto. Y cerramos en Tailandia, donde los 13 jóvenes que estuvieron atrapados en una cueva participaron en una ceremonia de acción de gracias, luego de pasar la primera noche en casa. El grupo, acompañado de familiares, acudió a un templo budista en el que realizó rituales dirigidos a garantizar una vida larga y próspera, así como en favor de Saman Kunan.